Hola a todos, es un placer estar hoy aquí con vosotros. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al equipo EDEC por darnos la oportunidad de compartir esta jornada de Customer Experience Tech Day. Mi nombre es Ángel González y soy Account Executive de Adobe. Hoy me gustaría compartir con vosotros una presentación que tiene tres partes. Una primera donde me gustaría contaros quién es Adobe porque posiblemente parte de la audiencia que nos estáis viendo tenga una visión parcial de las capacidades que tenemos en Adobe. Una segunda parte donde nos gustaría contaros cómo los canales digitales están cambiando el modelo de relación entre las organizaciones y los clientes y cómo las organizaciones están viendo necesidad de adaptar sus modelos de Customer Experience. Y por último, una tercera parte donde os contaremos cómo desde Adobe podemos dar respuesta a estas nuevas necesidades. Bueno, pues sin más empezamos con la primera parte donde me gustaría contaros quién es hoy Adobe. La mayoría de vosotros conoceréis Adobe por nuestras soluciones de creatividad, herramientas como Photoshop, Illustrator, InDesign, que son, bueno, están presentes en el 90% de las compañías. Otros muchos conoceréis Adobe por nuestras herramientas relacionadas con el mundo del documento, Acrobat o DocumentSite, nuestra herramienta de firma digital. Pero hoy os queremos hablar de Adobe Experience Cloud, que es el stack de soluciones que Adobe ha desarrollado para dar respuesta a los nuevos retos que los canales digitales están poniendo encima de la mesa. En este sentido, como dice el refrán, que una imagen vale más que mil palabras, permitirme compartir con vosotros un breve vídeo en el que se da unas pinceladas de qué hacemos hoy en día en Adobe dentro de Adobe Experience Cloud. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Gracias por ver el video. Bueno, espero que os haya gustado este breve video. Pasemos a la segunda parte de la sesión, que es cómo los canales digitales están cambiando el modelo de relación de las organizaciones con sus clientes. Y la realidad es que a día de hoy nuestros clientes interactúan diariamente con esos nuevos canales digitales en todas las fases del ciclo de vida de un cliente. Es decir, ya sea en el proceso de discovery, de evaluación, en la compra de un producto o servicio o posteriormente en su utilización. Estas continuas interacciones están generando muchísimos datos que las compañías tienen la necesidad de ser capaces de capturar y de volcar en torno a un perfil de cliente. Pensemos que nuestros clientes están esperando que todas estas iteraciones a través de estos canales se produzcan de manera personalizada. Adicionalmente, las compañías tendrán que incorporar junto a esta información de los canales digitales los datos provenientes de otros sistemas offline, como puedan ser el CRM, el ERP, el punto de venta o los sistemas de soporte. Y toda esta información combinada podremos utilizarla ya sea para exportarla a terceros sistemas, para construir aplicaciones que las consuman en tiempo real o, lo más importante, para activar o empujar ese contenido personalizado que nuestros clientes están esperando. Porque sin duda, en el mundo digital no hay experiencia sin contenido. Por tanto, tendremos la necesidad de ser capaces de generar de manera muy ágil el contenido personalizado que sea ideal o perfecto en cada punto o en cada interacción de nuestros clientes. A partir de este momento y de empujar ese contenido hacia los distintos canales, surge la necesidad de tener una visión de Customer Job, es decir, de entender en qué momento se encuentra cada uno de nuestros clientes y en base a ese momento ser capaz de activar el mensaje más adecuado. Independientemente de si estamos hablando de modelos de negocio B2C o modelos de negocio B2B. De igual forma, querremos que en cada uno de estos puntos de contacto podamos activar un proceso de venta, porque no nos olvidemos, nuestras compañías viven de vender. Este proceso que os he contado aquí de manera lineal no es así, sino que es un proceso iterativo, continuo y, por tanto, tendremos que apalancarnos en capacidades de inteligencia artificial que nos permitan ir mejorando, iterando continuamente sobre estos datos para empujar siempre ese contenido personalizado sobre nuestros clientes. Toda esta visión de Customer Experience Management, Adobe la soporta de manera nativa gracias a Adobe Experience Cloud. Si os fijáis, hay estudios que hablan o que calculan el ROI que tienen, que han conseguido esas compañías que han desarrollado estrategias de Customer Experience, como podéis ver a la izquierda. De igual forma, Adobe, junto con analistas, ha hecho estudios del ROI que han obtenido nuestros clientes cuando se han apalancado en las herramientas de Adobe Experience Cloud para el desarrollo de estas estrategias. Una vez vista esta visión general de cuáles son las capacidades de Customer Experience que una compañía debería incorporar, veamos cómo Adobe puede dar soporte gracias a las capacidades de Adobe Experience Cloud. Adobe Experience Cloud es una plataforma muy completa que gira o pivota en torno a dos ejes principales, que son el dato y el contenido, poniendo siempre en el centro al cliente. En torno a estos dos ejes surge una serie de categorías o de ámbitos de competencia que, como podéis ver, van desde la gestión de datos y audiencias, la gestión de Customer Journeys, el contenido, el comercio electrónico, la gestión de documentos digitales o la capacidad de extender e integrar nuestra plataforma con el resto de ecosistemas de cliente. En torno a estas categorías surgen unas capacidades funcionales en cada una de ellas, como podrían ser la analítica on the channel, la gestión de datos tanto en entornos B2C como B2B o la capacidad de medir el comportamiento digital en tiempo real. Si hablamos de Customer Journey, pues hablaríamos de capacidades como Customer Journey Orchestration, Lead Management, Account Based Marketing o optimización. Si hablamos de contenido, pues capacidades básicas como gestión de contenidos o gestión de activos digitales. En el ámbito del e-commerce tendríamos todo lo relativo a los modelos de negocio B2C, B2B o B2B2C. Y en el ámbito de la gestión del documento digital, pues capacidades como la gestión de formularios digitales o firma digital. Si os fijáis, detrás de cada una de estas capacidades, Adobe Experience Cloud proporciona distintas soluciones que van cubriendo cada una de estas capacidades. No voy a enunciar todas las soluciones que incorporan Adobe Experience Cloud, las tenéis ahí en detalle y si necesitáis más información, estamos a vuestra disposición para ampliar esta información. En medio veis que hay una cadena o hay un proceso de marketing workflow que es cuando, bueno, pues cuando todo esto necesitamos iterarlo, ser capaz de articular también los procesos de trabajo entre las distintas personas que forman parte. Hasta aquí la presentación que quería compartir con vosotros. Espero que os haya gustado y como habéis visto mis datos al comienzo de la presentación, bueno, pues podéis contactarnos si queréis más información. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.